La señora presidenta de la Nación En este momento hace su ingreso el señor presidente de la República Árabe Siria, don Bayar Al-Assad, quien ha recibido por la señora presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Momento para las tomas fotográficas de los medios nacionales e internacionales. A continuación, se procederá a la presentación de ambas comitivas. En primer lugar, se procede a la presentación a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, de la comitiva oficial de la República Árabe Siria. La señora presidenta de la Nación En este momento, la comitiva que acompaña a la señora presidenta de la Nación será presentada al señor presidente de la República Árabe Siria, don Bayar Al-Assad. La señora presidenta de la Nación La señora presidenta de la Nación La señora presidenta de la Nación Bien, señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el acto formal de presentación de ambas comitivas y ambos jefes de Estado se dirigen al despacho presidencial. Gracias por vuestra presencia. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.